Bien interesante el segmento de hoy de Pati's Vlog, sobre todo muy práctico. Recuerda que si quieres algún tema en especial para que Pati trate, también lo puedes comentar a través de redes sociales arroba con el consumidor o en Whatsapp al número... 849-360-9669 Bien, ahora vamos con Nio Martínez y dime, ¿qué hay con Nio hoy? Hola amigos de Con el Consumidor, ¿qué están viendo con el consumidor joven? Ah, pero yo quería saludar a Taube. Necesitas desayuno definitivamente. Porque este es el segmento de que hay con Nio. Pero bueno señores, estamos aquí viernes hoy de Con el Consumidor Joven y Madeline, tú sabes que muchas redes sociales han unido personas por las cosas que le gustan. Por ejemplo, hay mucha gente, tú te juntas con tus amigos por los intereses que tienen afines. Sin embargo, ahora ha llegado una nueva aplicación que va a revolucionar esos intereses. ¿Cómo así? Porque ya tú no te conocerás ni compartirás con personas que tienen los mismos gustos que tú, sino los disgustos. Hay una nueva aplicación que se llama Haters, donde esto es como un tipo de aplicación que te permitirá conocer personas por las cosas que le disgustan. Si a ti te disgustan los molondrones y a mí me disgustan los molondrones, tú y yo nos vamos a conocer por esa aplicación. Ok, entonces yo me imagino que tú vas a crear el perfil y te va a solicitar qué cosas no te gustan. Entonces luego van a hacer un match entre todas las personas que pongan lo mismo que tú. Exacto. Ahí estamos viendo en pantalla. Es que tú sabes que actualmente la cultura de los haters está muy, muy, muy viva, está muy presente en todas las redes sociales. Como bien dice el eslogan de esta aplicación, Express Yourself, o expresa tu sentimiento, aquí tú vas a poder expresar todo lo que no te gusta. Que si no te gustan los molondrones, que si no te gustan las berenjenas, Plinio, eres tú. Bueno, lo que no te gusta. Entonces tú tendrás la oportunidad en esta aplicación de poder seleccionar los usuarios con los que tú te sientas cómodo. Si tú ves que un perfil de una persona te gusta, tú le das doble clic y eres sus amigos. Si no, le puedes dar un clic y ya no son amigos. Precisamente por eso que tú mencionas de que ya se les bautizó como haters. Y que hay por montón en todos lados, de todos los temas. Una infinidad. Por eso precisamente no me gusta. Porque si ya de por sí individual son suficientemente tediosos, imagínate entonces que los agrupen. Ya lo sabes. Entonces eso como que incentiva también al, no sé, a que la gente sea más negativa. Al haterismo. Al haterismo. Bueno, por otro lado, Madeline, no tengo otra aplicación de esas nuevas que estamos conociendo con el consumidor joven. Y particularmente yo soy una de las personas que cuando llego a un sitio y me voy, digo lo mismo. ¿Y dónde yo estoy parqueado? Bueno, pues ha llegado la luz a nuestros ojos con esta aplicación que te traigo. Todos los días me pasa, señores. Todos los días. Con esta aplicación que con simple conectar un dispositivo en la cigarrillera de tu auto vas a poder conocer, lo voy a presentar aquí mismo ahora, un segundito, aquí. Tengo un videíto con un simple, con una simple, un dispositivo que se conecta en la cigarrillera de su auto, usted podrá encontrar dónde está ubicado su vehículo. Imagínate que te fuiste a una plaza, duraste muchísimo tiempo y no recuerdas entre tantos parqueos y tantos vehículos dónde dejaste el tuyo. Pues a través del geolocalizador de este aparato, pues tú podrás encontrar junto a una aplicación la ubicación exacta de tu vehículo. Lo mejor de todo esto, y lo vamos a ver en el video, es que también este pequeño dispositivo te permitirá cargar desde iPads hasta tus teléfonos celulares. O sea, que tiene doble función, por decirlo de alguna manera, cargador y GPS. Y GPS. Mira, por ejemplo, ahí tú entras a la app, tú estás buscando dentro del parqueo y te dice exactamente a través del geolocalizador dónde está tu auto. Te voy a regalar uno de esos de San Valentín. Por favor, te lo agradeceré. Míralo ahí, ahí tiene la doble funcionalidad. Tiene un chip que funciona como un GPS, tiene los puertos para cargador. Al mismo tiempo puedes estar cargando tus dispositivos. Dos aparatos. Así es. Esta aplicación está muy, muy apara. Cuesta menos de 30 dólares. La pueden encontrar a través de las distintas plataformas de ventas por internet. Y se llama, ahí está, NondaSus. NondaSus. NondaSus, ahí está. Lo pueden encontrar y pues ya saben, no dejen que sus carros se le pierdan como a mí todos los días. Muy buena esa para la persona con poco sentido de ubicación. Ya Plinio Martínez, ¿se acabó el contenido de hoy en Que hay con Nio? Se acabó el contenido de Que hay con Nio. Me gustó la segunda, no me gustó lo primero que compartiste. Eso de la aplicación para haters. Haters, haters, haters. No me gustó mucho. Haters gonna hate. A los televidentes que nos cuenten qué opinaron, qué opinan más bien, de esto que nos presentó hoy Nio Martínez en Que hay con Nio. Vamos en breve con nuestro invitado musical de hoy para despedir este viernes. Ya inicie el fin de semana.